Ha pasado el tiempo, el pasado es tú, no lo sé, allá quedó. Somos un nuevo viento, una nueva era, una nueva historia. La cultura amada y calandriana es la memoria. La cultura amada y calandriana es la historia. Se celebró el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro en el Centro Porteño con un festival organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y Nadie. La jornada se realizó en el Cabildo de Buenos Aires y sobre la Avenida de Mayo con puestos gastronómicos y artesanales, conferencias, talleres, proyecciones audiovisuales, espectáculos de danza, desfiles y bandas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias!